La nueva técnica de Moroni es esta. Yo se lo pongo y él acerca su cabeza. Ok, listo, haz lo que estabas haciendo. Bueno, una buena señal, ya se mete la cuchara a la boca, agárralo, agárralo y a la boca. No agarraste nada, Moroni. Agarra la cuchara, agarra la cuchara y métetela a la boca. Ay, mi amor, otra vez. Muy bien. Ahora tus dedos, ahora vamos a ver que también puedes comer con tus deditos. Mira, a ver, vamos, agarra este, agárralo y mételo a la boca. Muy bien. Muy bien, mi amor, muy bien. Ah, muy bien. Moroni está comiendo pollo, pechuga de pollo. Y esta comida es de mamá de la que compra de factor. Ayer descubrió que sabe muy rica. Y se está comiendo el pollo. ¿Qué pasó, Moronito? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Así, mira. Así. Así. Ay, pero está muy grande, espérate. Está muy grande. Déjame, vamos a agarrar unos chiquitotén. Este. Mástica. An, 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 an. Moroni. An, 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 an. ¿Quién es el gigante? Aproque, masícalo. An, an. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. An, excelente. An, 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 an. Excelente. Así, 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 así. An, 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 lo estás haciendo perfecto, mi amor. An, guau, no inventes, Moroni. An, an, así se mastica, mi amor, así se mastica. An, 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 an. Muy bien, papi, lindo. Lip. Lip.